Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El Instituto Mexicano del Seguro Social realizó de forma exitosa la tercera procuración de riñones del Hospital General Regional Nº 1 de Morelia al joven de 26 años, Andrés Camacho, originario de Hidalgo, Michoacán. Antes solía ser estudiante del Tecnológico de ahí mismo de Ciudad de Hidalgo, pero luego cuando empecé con la enfermedad, se vino de la diálisis. Entonces me era muy difícil estar en la diálisis y en la escuela y tuve que retirarme. Esta acción que permitirá cambiar la calidad de vida del joven Andrés, se realizó gracias a que el papá del paciente aprobó los protocolos de estudios y criterios para otorgarle el órgano. Nuevamente con fuerza ya estoy a Mercuré, gracias al doctor Medina. Ya estoy nuevamente bien y mi mayor alegría es ver a mi hijo sano. Griselda García, coordinadora hospitalaria de donación del Hospital General Regional, exhortó a la población a sumarse a la cultura de donación de órganos, ya que gran parte de la ciudadanía tiene la posibilidad de donar. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.